Mi amado y mujer. No creo. ¡Viva! Y entonces... ¿Qué les locos querían hacer primero? ¡Gracias! Nada como un chuveiro, ¿no es? Si aún vamos nos divertir juntos... ...es mejor que nos relajamos un poco. ¿Qué vamos hacer con ella? Mira, vamos dejar el barco correr, ¿sabes? Yo estoy seguro que vas a pensar en algo. Es un hombre muy inteligente, tengo mucha fe en ti. ¿Está bien? Solo estoy intentando ser práctico. Sé que está, agradezco mucho por eso. Vamos a ver. ¿Qué vamos hacer con toda esta cosa? Vamos a tener mucho tiempo para limpiar todo mañana. Pero no suje el terno del chat, si no me mata. ¿Dónde vamos? No sé, desde que vamos a la ciudad... ¡Oh Dios mío! ¿Qué significa eso? ¿Ese terno es suyo? ¿Es suyo? ¡Qué mierda! ¡Pucha vida! ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Qué está sucediendo? ¡No sé! ¡Oh Dios mío! ¡No sé cómo está sucediendo! ¡Carry! ¡No sé, pero está bien! ¿Es? ¡Es! ¿X no sé cómo está sucediendo aquí? ¿You robó este carro? No, 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 no. ¿Cómo conseguiste? Porque puedo conseguir todo lo que deseo. Y, en este momento, quiero una fiesta. ¿Fiesta? Sí. Y, es mejor pensar en un nombre para mí también. ¿Y qué nombre deseas? ustedes me criaron, pense en un nombre para mí ¿Qué tal Lisa? ¿Por qué Lisa? ¿Por qué no? Él me gustaba de una garota llamada Lisa ¿Ah, es? ¿Antica enamorada? Sí, ella lo chocó ¿Quieres calar la boca? Gary, no fue culpa su, solo dijo oí para ella ¿Quién calar la boca? Chicos, me gusta de Lisa, va a ser muy bueno Muy bien, ¿están prontos para caer en el rock? Pronto Pronto